¡Suscríbete! Blanca, cariño, ¿por qué no entras en el cuarto y empiezas a calentar motores mientras yo me libro de Eva? ¿Y cómo vas a conseguirlo? Porque yo no me libro de ella. Parece un poco tontita, o mejor quiere hacer un trío. ¡Te dejo el café! ¡Vale! Uy, qué buena idea. Me encantan las fresas. Gracias. Hola, cariño. ¿Que dónde estoy? Pues... ¿Te compras? ¡No, no, no, no! ¿Mamá? Vicky, ¿tú qué haces aquí? Ha venido a por un mando de la tele, pero ya se iba, ¿vale? A zapear, como una loca. ¿Pero qué haces así? ¿Y tú? ¿Que Javier es mi novio? ¿Pero qué dices? Si es yo y él... Pues sí, me estaba acostando con las dos. ¿Qué pasa? Yo soy así, soy un espíritu libre. ¿Espíritu libre? Sí. Si solo son los típicos cotilleos de cuatro cazurros que no tienen nada que hacer. Si yo me tuviera que enfadar cada vez que me pitan los oídos, pues estaría arreglada. No, si no me enfado. Ya, ¿quién lo diría? No he visto nunca a nadie que estando a punto de casarse esté tan alicaído como tu hija. Es que no estoy tan a punto. ¿Pero qué dices, Maribel? Pero si no falta nada. Pero si lo tienes ahí, ¿de verdad que es que no te entiendo? ¿O es que ha surgido algún problema continuo? No sé por qué te sorprende tanto. Podría ser tu madre. Si tú fueras mi madre, yo estaría en un psiquiátrico con un edipo mortal, vamos. Anda, sube. Te mereces un premio. ¿Ah, sí? Te dejo elegir el sitio. ¿El qué? Tranquilo. No sé nada, es gente. Cualquier sitio es bueno para tomar una copa. Esta semana me quiero meter a fondo con el tema de Elena. ¿Te podría echar una mano? No, no hace falta. Solo tuyo. Este es mi casa, ya me las arreglaría. Si lo que quiero decir es que ya no es solo tuyo. ¿Qué? Que vamos a trabajar juntos. Desde hoy soy el representante de Juanjo. Pero, pero... ¿Qué? ¿Se puede saber de quién ha sido esa brillante idea? Suya, pero si lo piensas un poquito, no es tan descabellado. Pero tú estás bien. Bueno, ¿a qué viene ese tono? Lo que creo es que te pasas de ingenuo. Detrás de todo esto hay algo más. Si Juanjo quiere putear a Elena, lo hará. Y te está utilizando para conseguirlo. Entonces, ¿fue todo bien? Sí. Aunque nadie me quiere allí y no se molesta en disimularlo. Bueno, eso no lo esperábamos. Ya, pero no esperaba que fueran tan groseros. Tuve que sacarle las uñas un par de veces. Esa es mi pantera. Me has entrenado muy bien, Patricia. Muchas gracias. Y como estaba segura que tendríamos algo que celebrar, me he tomado la libertad. ¡Tachán! Pero bueno. Así que no quiero ni oír hablar de que te vas a la cama, ¿eh? Venga, levanta. Vamos. Es que teníamos que haber arreglado todo esto ayer. Pero como tú tienes esa manía de dejarlo todo para última hora... Con la resaca que teníamos como para limpiar esta mano. La verdad es que yo tenía un bumbún en la cabeza de mucho cuidado. ¡Viva ahora mismo a la cama! De eso nada. Que dentro de dos horas estamos en el tubo. Bueno, fue una fiesta de las buenas, ¿eh? Mereció la pena. No estuvo mal. ¿No estuvo mal? Venga, reconoce que te llevaste una sorpresa. ¿Sorpresa? Casi me da un infarto cuando llegué y yo veía a ti. Todos están colocaditos. No me lo esperaba, de verdad. Muchas gracias.